Hay reacciones por parte de los gremios docentes en relación a la designación de Lucy Molinar como nueva ministra de Educación. La actividad del sistema, el sistema educativo, un sistema que tiene que depender exclusivamente de lo que está pasando en Panamá. Básicamente, los ministros que han llegado, han llegado con un librito de las instituciones internacionales el cual le dan y el cual entonces es lo que incomoda a los docentes los cambios bruscos que se dan. Realmente nosotros estamos en una posición de que podemos aceptar en base a lo que se plantea en esa primera reunión que debe ser, que se debe dar entre los gremios y la ministra electa, designada, perdón, Lucy Molinar, el cual va a ser importante para colocar los puntos sobre la I y no como en la vez pasada donde hubo la primera reunión se plantearon cosas positivas y se terminó. Hubo una finalización en el 2014 muy drástica en relación a esa huelga que hubo en el 2014 producto de la inconsistencia que se tenían y los desagrados que se tenían en base a la ministra Molinar. Nosotros estamos en toda la posibilidad de aceptar realmente que se sienten, que nos sentemos en las mesas y ver lo que se trae, pero sí respetando la legislación educativa, evitando que eso es la parte que incomoda y también que los cambios, los cambios que se vayan a dar sean consensuados con todos los gremios para tener paz en este país.